El gesto de Acapopagua Así que va a estar ahora amenizando DJ Jovey Y DJ Noventa y Cinco Así que no se los muestran allá en la esquina del occidental Vamos, según los informes también para el otro año Nos esperamos en esta misma fecha y en este mismo local Para celebrar la fiesta por parte de Patachán Ador a ese Cristo Así que no lo olviden Vamos a estar el siguiente año si nos lo permite Si leemos a su invitación y claro que sí Obroso o más Ok, por supuesto la invitación para todos ustedes Inscripción abierta, a ver, 2.13 8.41 06.30 A los que quieran participar Gracias señores Gracias señores Gracias señores Adiós y no Vamos Más 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 Más